Buenas gente de Escultura Local, se están parcheando por localidades con nosotros. Hoy estamos en San Cristóbal, localidad número 4, y vamos a hacer un top, un top de 3 recomendados. Lo mejor de lo mejor, conozcan y vengan a San Cristóbal. Porque el parche es con Escultura Local. Arrancamos con el público infantil, con una terrorífica obra de títeres para perder el miedo, con el taller de los cacharros. El escenario itinerante, títeres, nómades al barrio, es cultura local. Ahora vamos a lo más top de la danza, el canto y la ancestralidad, con musoje, cantadoras, recogiendo y engrandeciendo la cultura afro. Y para cerrar este top, el puesto más alto, tal vez por lo arriba que está en la montaña, en Aguas Claras, un parche increíble de carpinteros y artistas llamado Chip Quiscua del Fucha. Apoyen a nuestras comunidades comprando local. La creación de artesanías, macramé y comunidad, es cultura local. Lleguen a San Cristóbal, mucho, mucho, mucho por conocer y por hacer, por la cultura local. Nos vemos en otro capítulo. Chao. Chao.